La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Hola, Capó. ¿Cómo está mi vecino? Ya no estás más a mi lado, mi corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedes verme, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Y si ya no puedes verme, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Con tus besos yo he encontrado el amor que me brindaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual. Y me hizo comprender todo el bien, todo el malo. Que le glorificó mi vida, apagándola en el cuerpo. Y si ya no puedes verme, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Y si ya no puedes verme, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Y si ya no puedes verme, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Él no puedes verme, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Gracias.